Me viste a jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día tendrás que pagar No estoy triste, no es mi llanto